Tapullo de rosa tu bailas, tapullo de rosa bailas, bailas, bailas Tapullo de rosa tu bailas, bailas, bailas Tapullo de rosa tu bailas, tapullo de rosa bailas Tapullo de rosa tu bailas, tapullo de rosa bailas Con torciones que da tu cuerpo cuando está por marcar el compás Y baracho los corazones muy sorrientes deben danzar Tapullo de rosa tu bailas cumbia, tapullo de rosa como mi mamá Tapullo de rosa tu bailas cumbia, tapullo de rosa como mi mamá Tapullo de rosa, tapullo de rosa bailas Tapullo de rosa, tapullo de rosa bailas Tapullo de rosa bailas, bailas, bailas Tapullo de rosa 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 bailas Con torciones que da tu cuerpo cuando está por marcar el compás Y baracho los corazones muy sorrientes deben danzar Capullo de rosa, tu bailas cumbia, papullo de rosa como a ninguna Capullo de rosa, papullo de rosa, papullo de rosa, baila cumbia La pollo de rosa Baila, baila, baila